En este vídeo vamos a aprender las diferencias entre las distintas variantes de Larsen Press. Tenemos el Larsen, el Paralímpico, el Fit Up o incluso podríamos variar entre piernas juntas o piernas abiertas. En realidad, todo esto son distinciones para ver lo que hago con el core y la tensión que me van a hacer desde las piernas. O sea que, variando una posición u otra, vamos a tener más demanda en los estabilizadores del tronco y vamos a tener más facilidad para usar algún tipo de Leg Drive. En este caso, ya vamos a aprender directamente la variante del Larsen a pines, que es uno de mis ejercicios favoritos para corregir la banca. Sacaremos la barra y según como nuestro atleta la saque, ya vamos a encontrar más o menos arco. Si busco una posición de press banca normal, hazme un press banca normal, donde el atleta fuerza al arco y ahora levanta las piernas un poquito, sacala del suelo, sacala por la arriba extendida. Vemos como el atleta ha mantenido cierto arco, pecho bien fuera, me cabe la mano, buena curvatura lumbar y bastante tensión desde las piernas. Estoy apretado, descanso. Si mi atleta saca la barra con las piernas ya arriba, pon las arriba del tirón, aquí. Podríamos hacerlo incluso para el ímpico, con otro banco a continuación y las piernas extendidas, saca la barra, vemos como ya de entrada va a haber algo menos de curvatura y menos tensión desde las piernas. Por lo tanto, más demandas en el core para que cuando haya carga no bascule, descansa. Uno de los motivos por los cuales el ping Larsen me fascina es porque vamos a tener sí o sí que controlar la bajada. ¿Por qué? Pues porque tenemos dos puntos de apoyo simétricos, uno por aquí y otro por allí. Si mi atleta no controla la excéntrica, va a golpear la barra en un sitio antes que en otro y eso ya me va a fatigar muchísimo para la fase concéntrica. Incluso puedo hacerme daño de alguna manera en los codos o en las muñecas por el impacto. Vamos a marcar arco como si hiciera pre-banca convencional, pre-banca competición, bajo el culo, subo pierna, aprieto abdomen, controlo, arriba. Controla más que no vibre la barra, controlo y arriba. Una última, busca simetría, mejor descanso. Una de las dudas más frecuentes es dónde colocar los pines. Esto se responde sabiendo qué buscamos. Si yo quiero mayores demandas sobre el pectoral, es mejor colocar los pines a un par de dedos, como si fuese un spot. Si quiero mantener prácticamente todas las demandas y trabajar única y exclusivamente la técnica y la tensión, podemos colocar los pines a ras del pecho. Otra forma de trabajar los pines es con una altura bastante más alta y prácticamente sin excéntrica. Esto se parecería casi a un fler press. De esta manera tendríamos el pin a unos 4 o 5 dedos y mi atleta apenas tendría fase céntrica, es decir, apenas tendría estiramiento.